Esto es Acceso Directo. Actualidad, entrevistas y más. Con Adrián Filinich. ¿Qué tal? Bienvenidos a Acceso Directo. Hoy, en la continuidad que nos da el impacto que tiene la noticia en los medios, y las noticias en los medios, estamos con Manuel Marbaso, director de Ecomedios Nuestra Casa. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo andás? Hoy estamos reemplazando a Carlos, que no pudo venir, el director de Global News. Así que, bueno, vamos a analizar las noticias juntos. ¡Qué lindo! Además, esta semana, elecciones, fútbol, eliminatorias, marchas, de todo. De eso vamos a ver en la primera placa que nos presenta Global News Group, la temática de las notas de portada de los medios nacionales. Entonces, analizamos esto con ustedes y, claro, se lleva a todos los laureles las elecciones, Manuel. Y, claramente, elecciones ocupa más del, debe ser, a grosso modo, un 60% o más de todo lo que salió en la etapa de los diarios, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, como siempre, venimos analizando con Carlos la reactivación económica, el dólar, temas que aparecen siempre. Bueno, eliminatorias que es medio, un tema que viene y va, porque, bueno, lógicamente, cuando se juega, aparece y después se va. Y eso que no debe aparecer la clasificación de Argentina, eso lo vamos a ver la semana que viene, porque esto es hasta el martes. Inflación se mantiene. ¿Temas nuevos? CGT y Agro, me parece que son dos temas que aparecieron esta semana, que no estaban. Y se siguió hablando de la ley del etiquetado frontal, porque siempre tiene coletazos en el Congreso, hablando de estos temas. Bueno, calentamiento global es un tema que apareció hace un par de semanas y viene... Con la COP26 en Glasgow, con este acuerdo de hidrógeno verde que consiguió el gobierno para producir, también se vino hablando de esto. Bien, vamos a pasar a la próxima, recordando que está River también, podría estar Vélez, dentro de poco. ¿No? ¿Manuel, vos qué decís? Ya va a pasar. Principales temas en el contenido de los medios nacionales por día, que fue pasando cada día. Como siempre, terminamos en el martes, pero claramente hubo dos días de veda. No sé si los ven. 13 y 14 son dos días de veda, porque ahí vemos como elecciones baja mucho y es algo atípico que un día tenga tanta relevancia un tema, pero bueno, las elecciones son algo que pasa una vez cada dos años. Entonces, ahí vemos como el lunes todo se llevó a las elecciones. Además, todos felices, ¿no? Todas buenas noticias. Levantó el oficialismo. Sí, digamos, ganaron todos en algún punto. Y perdieron todos también. Ganamos y perdiendo. Yo creo que es lógico que el que ganó después, no es que se relaje, pero bueno. De la paso para acá. Entre un poco más tranquilo y capaz pierda algún voto y el que perdió trate de poner todo lo que puede para juntar un poco más de votos. Pero generalmente se da ese tipo de cosas en las elecciones, entonces se acerca un poquito la brecha. Y también los medios crearon una expectativa de que iba a ser un gran batacazo en las portadas, en los títulos, como la decadencia, el fin de Alberto. Se llegó a hablar de transición, ¿no? Entre un gobierno y el otro. Sí, también hay muchas de esas encuestas, no digo de las encuestadoras, sino esas que hacen a veces en las redes que son anónimas, que bueno, pueden causar un poco de confusión, pero uno se tiene que guiar más por las encuestas de las encuestadoras. De las que saben, ¿no? Bien, reactivación económica sigue apareciendo, inflación que no se va, ¿no? Inflación y dólar y reactivación económica están siempre, ¿no? Sí, como que aparecen siempre. Son temas que están siempre. Bien, y aparecen además las eliminatorias porque jugó Argentina. No sé si aparece la clasificación, pero vamos a ver después cómo está. Pasamos a la próxima placa de proporción de notas por medio, ¿sí? Ahí va Global News Group que nos prepara siempre esto. Bueno, y para divertirnos acá, ¿no? Volvimos al esquema de tiempo argentino de 3, ¿sí? Bueno, el 50% se lo lleva nuevamente a elecciones. Dólar tiene mucho la parte económica, ¿no? Tiene un 25% igual que eliminatorias. Reactivación económica, todo esto que el gobierno trata de poner en la palestra para que se suban el acuerdo de precios, la carne, se suben los remedios, los medicamentos. Bueno, todo eso trata de llevárselo en azul. El dólar aparece en todos lados, ¿eh? Como aparece en todos los diarios. Porque uno puede decir que solamente los económicos, pero acá en todos aparece un poquitito de dólar. Si nos fijamos, fue una semana bastante pareja, excepto Crónica, que bueno, tiene un 80% de tapas hablando de las elecciones. Los demás... Variado. Variado y parejo, ¿no? Todos tienen un poco de dólar, poco más de elecciones, algo de inflación y de reactivación económica. Es bastante una de las veces más parejo que lo... Y en eliminatorias estábamos pensando si jugaba Lionel o no. Capaz que el título era eso. Se recupera o no se recupera. Diario Popular, como siempre, destaca al deporte sobre el resto. Bien, vayamos a la próxima placa. Entonces, está Manuel Marbaso con nosotros, analizando qué lujo, analizando las noticias con nosotros. Obviamente, Carlos también, ¿eh? Pero tenerlo a Manuel. El flujo de interacciones en Twitter, semana tranquila, ¿no? Semanas tranquilas. Como dice Carlos, que se sabe, es bastante parejo, excepto el 15, que fue el día lunes. Que bueno, ahí hubo un pico, que ahora lo vamos a ver acá abajo, donde veamos, analizando a cada uno de los... En particular. De los temas. Claro. Evidentemente, este fue el fondo monetario. Uno de los picos del lunes. Y el otro es el de Messi, que calculo que debe ser de cuando... Si jugaba o no jugaba, ¿no? Exacto. Igual, como dice Carlos Alfredo Díaz, Messi está siempre. Messi está siempre. Siempre presente para los argentinos. ¿Cuándo no juega? ¿Cuándo juega? ¿Cuándo participa? Porque digamos que lo va a salir la semana que viene, ¿no? La clasificación frente a Brasil, la derrota de Chile, la ayudita que nos dio Ecuador. Messi no sé si gravitó tanto. Sin embargo, aparece, ¿no? Y la gente lo sigue bancando. Y está bueno. Mirá si tendrá trascendencia los futbolistas, que aparece Messi y Maradona. Claro. Dos de los cinco que más aparecen en Twitter son ellos dos, ¿no? Sí, grandes con nosotros. Diego, además, creo que es un aniversario dentro de poco. La semana que viene es el aniversario de la muerte. O sea que capaz tiene que ver con eso. Y la causa, Maradona, también hay una Mavi. Hay una noticia nueva sobre una chica que está dando vueltas, ¿sí? Mavi Álvarez. Siempre aparecen nuevas noticias. Sí. Y bueno, este pico debe ser del Fondo Monetario cuando el presidente dice que va a presentar el nuevo plan para que, bueno, junto al Congreso lo vayan a llevar. ¿Se acuerda o no se acuerda con el fondo? Bueno, nosotros analizamos noticias y hasta ahí. ¿Nos vendría bien un acuerdo con el fondo? Y supongo que sí. Sí, acordar ahí para ir todos para adelante. El fondo pide exigencias también en el medio. O sea que hay que ver entre el salario, lo que pide el fondo, lo que pensás vos también, lo que sufre tu bolsillo, también lo podés meter en ese análisis. Y obviamente este plan plurianual que hablaba Manuel tiene que ver con este fondo, si acuerda o no acuerda, porque dice una cosa con el fondo y después se pone en el púlpito, podemos decir, en la tril, como lo hizo el día lunes o el miércoles, de la marcha. De la marcha. Todavía eso del miércoles no nos entra en el análisis de esta semana. Va a ser para la semana que viene. Uy, qué lindo va a estar también. Y seguro va a haber un miércoles muy movido. Muy movidito. Bien, pasamos al próximo tema, el humor social en Twitter. A ver cómo estuvieron los tuiteadores. Bien. Bueno, elecciones 2021, neutral, casi en el medio, aparece como tema central. Alberto se fue para el lado del negativo, que no estaba tan allá. Muchísimo del negativo Alberto Fernández y grande, muchas menciones. Además, derechos humanos, también aparece del lado negativo. Javier Milei también está corrido hacia el lado negativo. ¿Está corrido hacia la izquierda, Javier Milei? En este caso sí. Raro, ¿no? La ultraderecha casi se nos saca un arma ahí, mostrando poder. La ultraderecha argentina, atenti. Claramente esto marca, ¿no? Como es la grieta, o como querramos llamar, digamos los contrapuntos generalmente hay, que más allá de que sacó una gran cantidad de votos Milei, por otro lado aparece en Twitter en la parte negativa. Negativa, tal cual. Bueno, Ara San Juan también sigue apareciendo, en este caso corriéndose para el lado positivo. ¿Flor Viña será por el novio? ¿Por el Luciano Castro? Sí, siempre vemos que aparecen noticias del espectáculo, de ese lado, siempre aparecen en el lado positivo, porque la gente creo que busca un poco con el tema de hablar de espectáculos y de otras cosas, descomprimir toda la otra parte de lecciones. Me parece que era más por sus aventuras como cantante, que por la parte del novio. Rectifico lo de Flor Viña. Toda la semana se busca un tema de espectáculos, que es el que aparece. Claro, es verdad. Pampita, después viene Wanda, después habrá Flor Viña. Siempre hay un tema que saca un poquito, porque si no, no se puede estar siempre con los mismos temas de inflación, elecciones y demás. Serían como pequeños fusibles, que vamos teniendo semana a semana un poquito de eliminatorias, un poquito de Flor Viña, porque si no, entre el Fondo Monetario... Messi, que gracias a Dios nos va marcando algo diferente. Entre el fondo, el dólar, la inflación y las elecciones, estábamos... Y bueno, eso es el contrapunto que tiene, que el otro lado es que la gente no quiere estar solo escuchando esas cosas y entonces trata de ver algo de Flor Viña, algo de Messi, algo de eliminatorias. Bueno, está BTS también, que se ponen de acuerdo y rompen todo en Twitter. Terrible, elecciones también como tema, ya lo habíamos nombrado, del humor social en Twitter. Y pasamos a la última placa, comparativo de temas, de portada, semana por semana, casi nos damos el lujo de seguir hablando y seguir analizando el impacto de las noticias desde la semana 1 de septiembre, cómo fue cambiando, fíjate cómo aparece elecciones, otra vez paso, 14 de septiembre y vuelven a aparecer quizá con, bueno, no sé si tanta fuerza. Bueno, pero convengamos que elecciones y campaña electoral en alguna manera están entrelazadas, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, se nota cómo las paso, Marco, y después otra vez vuelve a picar acá. En punta, pica en punta. Y el rojo es inflación. Inflación y reactivación económica, o sea, política y economía claramente es lo que se lleva a todos, ¿no? Sí. Porque la política con elecciones y campaña, inflación y reactivación económica marcan la parte de la economía. Son los dos grandes temas que, evidentemente, desde septiembre hasta noviembre vienen marcando la agenda de todos. Tal cual. Muy bien. Bueno, hicimos el análisis de las noticias. Obviamente lo extrañamos a Carlos Alfredo Díaz, el gerente de Global News Group, que no sé si había foto. ¿Había foto también? No. Bueno, para la próxima. Para el cierre, las fotos de Twitter. Gracias. Ahí la tenemos. Ahí está, mirá. Ah, Bizarrap. Bueno, es mi primera torta de dos pisos, ¿sí? Qué grande. Para el cumple de mi hermanito no me salió como esperaba, pero bueno, ya va a salir mejor. Qué grande. Bueno, pero 102.4 millones. Claro, Bizarrap. Más o menos, ¿no? La gente le gustan estas cosas. Bueno, gracias Manuel por compartir. No, por favor. Gracias a ustedes. Y nosotros seguimos compartiendo y analizando las noticias y los medios. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich.